Las ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora el miércoles 5 de febrero en el Cerro del Cristo de las Noas dejaron daños en las estaciones del teleférico de Torreón, informó la directora de este complejo turístico, Verónica Soto Díaz. En cuanto a la imagen, pues se levantó, mucha de la imagen que tenemos, o sea, se desprendió por el fuerte viento, en algunas oficinas se desprendió también ahí, no el techo, o sea, los plafones, los plafones, una ráfaga de viento, pues todavía lo cerramos, pero ya estábamos laborando nosotros. Desde el fin de semana y hasta este martes, la empresa Leina Robways se encuentra trabajando en la reparación de las estructuras afectadas y en la revisión del sistema de cables, que de manera preliminar se descartó que hubiera sufrido algún tipo de daño. Soto Díaz comentó que los trabajos de reparación no representaron ningún costo para el teleférico, ya que se encuentran cubiertos por la garantía de la empresa por un lapso de 10 años, por lo que han sido respetuosos de no violar las cláusulas del contrato y perder dicha garantía. Ellos tienen nuestra programación diaria y, bueno, no se pueden utilizar cosas que no sean autorizadas por ellos, por ejemplo, cuando están los vientos así, que empiezan las alarmas a sonar, hay que pararlo de inmediato, cuando hay apagones de luz o que está inestable la luz, o sea, las corrientes, son cosas muy específicas que ellos nos dicen. El teleférico suspendió actividades desde el miércoles hasta el viernes de la semana pasada, mientras se realizó el dictamen de la empresa. Verónica Soto dijo que desde el fin de semana, a pesar de que se mantienen los trabajos de reparación de las estaciones, el servicio se reanudó, pero se tiene programado que se vuelvan a suspender los recorridos al menos dos veces más este año para la instalación de más góndolas y el mantenimiento anual. Todavía no lo tenemos la fecha, yo creo que se va a hacer después de Semana Santa, de acuerdo al diagnóstico que nosotros hacemos cada ocho días, no hay ningún problema, podemos trabajar, entonces digo, estamos todos preparados. Este lugar turístico de Torreón cerró el año pasado con más de 800 mil visitantes y esperan llegar al millón de usuarios en Semana Santa. Derrick Vaquera, Meganoticias.